Muy buenas a todos, ¿qué pasa people? ¿Cómo estáis? Hace una semana me enfrenté en el Title Tuesday a nada más y nada menos que a Icaru Nakamura. Nakamorro, actual número 3 del mundo, subcampeón del torneo de candidatos, el número 1 de la página de Chef.com a ritmo blitz en todo el mundo. Una super estrella, creador de contenido de la leche, millones y millones de seguidores, un Zidane y yo un pavón. ¿Qué pavón? Yo un jugador del mercadillo, de segunda, de tercera división. Una partida bastante entretenida que os voy a mostrar. Icaru Nakamura con piezas blancas y yo con piezas negras. Y ya sabes, antes de disfrutar, suscríbete al canal. Vamos a ello. Icaru decide jugar con caballo F3 y yo respondo con D5. Trato de ponerme sólido ya desde la primera jugada, ¿verdad? Ya vamos con un poquito ahí de respeto contra el tito Icaru. E3. Y aquí caballo F6, C4, E6 y B3. Estas formaciones se conocen como apertura reti. ¿Vale? Las blancas van a colocar el diablillo en B2 y va a ser un diablillo excepcional. Alfil D6, la verdad que esta es una de las líneas principales que está más de moda últimamente. Alfil B2 en roque. Y aquí Nakamura decide jugar con D4. La otra opción interesante es jugar con caballo C3, tras lo cual la idea de las negras es jugar con torre 8. Pero Nakamura decide jugar con D4. En muchas ocasiones lo que quiere es jugar con C5. Y entonces respondo con B6. Una jugada más kiver, ¿verdad? Lo primero, paramos el peón de C6. Lo segundo, tratamos de darle vida al alfil brocoliano de C8. Un alfil que choca con sus propios peones. Y por lo tanto lo vamos a traer probablemente a la gran diagonal en B7. Donde, bueno, pues existen ciertas posibilidades de que se abra la diagonal en un futuro no muy lejano. Y por tanto que el alfil respire un aire más puro. C por D5 por parte de Naka. E por D5 para controlar el centro. Caballo C3 y alfil B7. No pasa nada si caballo B5 porque siempre existe un hackeo. Incluso podemos retirar el alfil A7 y no pasa absolutamente nada. Nakamura decide jugar con A3. Y yo respondo con la jugada A6. Una jugada lógica de profilaxis contra el salto del caballo a B5. Hay que decir que muchas veces el plan de las negras pues está relacionado con buscar un C5 y ganar mucho espacio. Las blancas juegan con B4 tratando de evitar ese C5. ¿Verdad? Porque si jugamos con C5 la idea de las blancas es comer absolutamente todo. Y fíjense como se ha creado un peón aislado. No que Naka va a bloquear muy bien. Además el alfil de B2 ahora es un monstruito. Es por eso que decido jugar caballo B7. Hay otra jugada que era muy interesante y que es típica en este tipo de posiciones. Que es la jugada B5. Que puede parecer un poco rara porque renunciamos a la ruptura C5. Pero la idea de las negras es venir con el caballo a D7. Con el caballo a B6. Y ocupar esta casilla débil que se ha creado en C4. Yo decido jugar con caballo B7 y Naka ahora me para la ruptura con C5 con la jugada B5. Y sobre todo para también esa ideilla de B5 caballo B6 que yo tenía para saltar con el caballo a C4. Nakamura me dice oye Piltrafilla vuelve a tu cuarta división y deja de estar aquí conmigo con las estrellas. Que este es un lugar que no te pertenece. Yo decido comer en B5 caballo por B5 y evidentemente no podemos perder este tipo de aquí. Este tipo es brutal. Así que hay que jugar al fil E7. La pareja de al fil es siempre muy importante chavales. Me juega al fil D3 Nakamorro colocando el al fil en la mejor diagonal. Y yo decido saltar con el caballo a E4. Una jugada bastante lógica. Como veis las máquinas incluso prefieren la posición de la negra ligeramente. Recordad que esto es una partida a 3 minutos más 1 segundo de incremento por jugada. O sea el tiempo pasa volando. Hay que ser muy ágil. ¿Verdad? Yo ya estoy viejo. Y aquí comento la primera imprecisión de la partida. La mejor jugada era C6. Me da un poco de miedo cerrar la tubería para esta al fil de B7. ¿Por qué? Porque ahora existe una presión demasiado grande sobre el caballo de E4. Es verdad que F5 es una jugada posible. Pero incluso las máquinas dicen que caballo de F6 es muy interesante. Y de nuevo uno en casa se podría preguntar. Oye Piltrafilla Pepón. ¿Qué pasa si caballo por E4, D por E4, al fil por E4? Pues que las negras tienen esta línea súper interesante. Y de repente fíjense como el al fil de A6 evita que el rey de las blancas se enroque en corto. Y la posición es mega interesante. De hecho las negras están mejor. Yo sin embargo como no quería cerrar la tubería. Para ese diablillo decido jugar torre C8. Una imprecisión que Naka no aprovecha en esta jugada. Pero si lo hace en la siguiente. Porque Naka se enroca. Yo decido darle un airecito a mi rey. Ya sabéis que la única opción de jugar de tú a tú contra Naka. Y de tener una mínima opción a este ritmo. Es tratar de jugar rapidísimo. Porque el tipo va a la velocidad de la luz. Y en los apuros de tiempo es cuando te va a meter... Te va a hincar el diente. Ahora Naka sí que aprovecha con la jugada caballo A7. Y es por eso que torre C8 era un error. Ataca la torre y juega caballo C6 garantizándose la pareja de alfile. Así que bueno ya estamos un poquito peor. Pero no os preocupéis porque vamos a sacar ahí la casta. Y vamos a tratar de luchar todavía muchísimo. Caballo de F6. Jugada lógica defendiendo absolutamente todo. A4 por parte de Naka. Y alfil D6. Mejoramos el diablillo. Ya planeamos un dama E7 conectando las torres. Y aquí Naka decide jugar alfil A3. Una jugada que las máquinas critican. Yo no entiendo a la perfección la jugada de Naka. Quiere eliminar el defensor de la cadena de peones. El defensor... El defensor digo yo. El defensor de la cadena del peón de C7. Básicamente luego puede venir un torre C1. Y si existe el alfil en D6. Jamás de los jamases. El blanco va a poder capturar el peón de C7. La máquina simplemente quería jugar caballo E5. Ir poco a poco. Sacar el fac un combo tal para que no muerda demasiado. Y aprovechar esa pareja de alfiles. Alfil A3. Alfil por A3. Torre por A3. Y ahora yo le saco la marca de la casa. Le digo Naka. Te voy a donpepizar. Dama de C6. Que en el finalillo aquí sí tendríamos buenas opciones de aguantar. Naka. Que ya sabéis que no le gusta la donpepización in vitro. Pues decide retirarse con la dama. Y se tiene que retirar ahí. Si se quiere retirar porque la torre de A3 está en el aire. Y yo empiezo y digo hostia. Juego C5 y digo me veo flexi. Me veo bastante flexi ¿no? No tiene pareja de alfiles. Tengo ahora buen espacio. ¿Por qué voy a estar peor en esta posición? Jugada 22. Naka decide capturar en C5. Y yo capturo de peón de B. Para controlar la casilla de 4. El blanco tiene un peón pasado. Pero nosotros tenemos un centro del copón bendito. La blanca juega en torre de 1. Mirando con rayos X a la dama de D6. Y si yo decido jugar dama B6 desclamándome. Esto permite una variante de las blancas. Que le va a dar microscópica ventaja a Naka. La mejor jugada según las máquinas. Era caballos K5. Precisamente para evitar alfiles por E4 aquí. Ya que ahora nos está obligando a capturar de peatón. Si capturamos de burro. Entonces nos zampa el peoncillo de D5. Y se queda más ancho que pancho. Como decía mi profesor de geotecnia en la universidad. D por E4. Y caballo E5 de Naka. Y como podemos ver. Ahora hemos perdido ese control central. Donde controlábamos muchísimas casillas. Y ahora Naka encuentra aquí la casillita C4. Un buen punto para el caballo de C4. Que además va a apoyar el avance del sabio peón Aristóteles. Decido activarme con dama B4. Atacando el peón de A4. Y Naka lo defiende con dama A1. Además preparando un posible torre B1. Decido jugar torre A6. Una jugada que me pareció muy interesante en la partida. Porque primero bloqueamos el sabio peón Aristóteles. Segundo podemos traer la otra torre a presionar. Si todavía. Perdón. Todavía más el peón de A4. Y además en ciertas posiciones va a existir un pase flexi. De la torre al flanco de rey. Si quitamos el caballo de F6. La torre puede venir al ataque. Y tratar de morder a este rey. Que está solito y abandonado. ¿Verdad? Nadie quiere jugar con él a las canicas. Viene torre B1 por parte de Naka. Y dama A5. Bloquedo. Ahí viene para evitar que el peón de A avance. Y Naka trata de desatacar el mojón. Con caballo C4. Utilizando el abuelo giratorio. No nos queda más que irnos a C7 con la dama. Y ahora cuidadís, Liren. Porque ¿cuál es la amenaza de las negras? Pues puede ser un caballo G4. Obligando a las blancas a jugar un G3. Y se crearían ciertas debilidades. Que podemos tratar de aprovechar bien golosos. Que son. La blanca por eso juega H3. De jugada de profilaxi se evitan caballos G4. Y se dan un airecillo a este rey. Y entonces digo. ¿Qué pasa aquí? Hay una casilla brutal con Coca-Cola aquí. Sabor a curry excepcional. Hay otra casilla entre 3. Sabor a curry excepcional. Y ahora que el peón de A4 no está atacado. Podemos venir a saltar a galopar. ¿Verdad? Con nuestro equino. D5. Torre D1 de Naka. Y caballo B4. Y ahora la posición vuelve a estar completamente equilibrada. Dama B1 atacando el peón de E4. Y entonces decido instalar el burro en D3. Y de nuevo me veía un poquito mejor incluso en esta posición. ¿Por qué vamos a estar peor? Fijaros que ahora el blanco no ha hecho demasiado. Hemos metido un potro en D3 que es inexpulnable. Y ahora fijaos como de repente la torre puede pasar al ataque. Naka sigue con el sabio peón Aristóteles. Y yo decido jugar Dama C6. Bueno, una jugada de espera básicamente defendiendo el peón de E4. Las blancas juegan torre B3. No, con la idea de meter un torre B6. Y entonces decido jugar Dama E6. Profilaxis contra torre B6. Atacamos el caballito de C4. Dama C2 por parte de Naka. Y entonces yo digo, bueno, vamos a meterle caballo B4. Atacamos la dama. Dama C3 y caballo A2. Digo, nosotros estamos felices con unas tablas, por supuesto. ¿Naka va a repetir? Evidentemente no. No, recuerden que Naka sabe que está jugando contra el equipo de cuarta división. Y por supuesto el Real Madrid, club de fútbol o el Barça no quieren un empate. Dama C2, caballo B4. Y entonces ahora me cambia el tío con Dama E2. Aprovecho para volver a meter el mojón en D3. Atacando el caballo de C4. Y Naka lo defiende con torre C3. Y entonces es cuando yo pienso, digo, bueno, esto por supuesto tiene un coste, ¿no? Se ha quedado un poco más pasivo. Las torres aquí no están funcionando. Vamos a traer la otra torre que estaba en f8 en casita por Navidad. Y ahora de repente, pues aquí hay un fiestón del copón con Romeo Santos, Nicky Jam y Charlie Flow. Las blancas juegan Dama C2. Y yo vuelvo a molestarle con torre B4. Vamos incrementando la presión poco a poco. Jugadas 41. De momento resistiendo bastante en esta partida contra Nakamura. Las blancas juegan torre A1. Y ahora decido jugar f5. Jugada lógica para sostener la cadena de peones. Viene Dama A2 por parte de Naka. Nunca es agradable tener el rey en la misma diagonal que la dama. Así que aprovecho para quitarme con rey h7. Y ahora viene este momento del que probablemente me voy a acordar toda la vida. Primero, no sé si voy a tener la oportunidad de volver a jugar con Naka. Seguro que sí, porque estamos muy activos con los title twos de ya sabéis, chavales. Y estamos subiendo un poquito el EL Online. Ya ando por, creo que he hecho mi récord 2.830. A ver si este año podemos llegar a 2.900. ¿Qué pensáis, chavales? ¿Que llegamos a 2.900 o que bajamos a 2.600? Este es un error que a Rafal la máquina marca menos 3.5. Como si se hubiera dejado una pieza. Y la verdad es que la jugada no era tan difícil. Os recomiendo que pauséis el vídeo y quiero que me digáis en los comentarios quien ha visto pensando por su cuenta cuál era la jugada de las negras aquí. No era tan difícil como siempre, jugadas forzadas, piezas desprotegidas. ¿Cuáles son las piezas desprotegidas de las blancas? Este bicho de aquí, este bicharraco de aquí y este bichillo de aquí. ¿Tenemos una jugada que ataque ambas a la vez? Pues sí, la jugada era dama f6. Jugadas que yo no hago en ampuros de tiempo. Una jugada que realmente deja a las blancas en una posición de mierda. Perdonadme por la expresión. Imaginaos qué de mierda es la posición para Naka. Que la máquina recomienda torre a c1 simplemente sacrificando la calidad. Y es que si juega torre c2, dama por h4. Pero fijaos que la idea de las negras es tan simple y básica y rústica como soy yo. ¿Verdad? Ya me han dicho más de una vez. Me han llamado rústico varias veces. Me parece fantástico, ¿no? Y básico. Ser básico en esta vida es una virtud. Pero la idea básica de las negras es torre g6 para dama h3. Y es que realmente el negro, el blanco no puede evitar que te revienten. Menos 5. Pues no, chavales. No hice esta jugada y aquí jugué caballo y 5. La típica cosa que pasa contra un jugador mucho más fuerte. ¿Sabéis cómo se llama esto, chavales? El canguelo. ¿Vale? El canguelo. Un concepto ajedrecístico muy conocido. ¿Vale? Concepto psicológico muy importante en ajedrez. Cuando te enfrentas a alguien muy superior siempre estás, bueno, con esas ganas de poner el freno de mano. Y nos pasa todo. ¿Vale? Es por eso que esos jugadores que logran ser más fuertes mentalmente, pues son los que esa pequeña diferencia les hace progresar todavía un poquito más. Pero bueno, también es que simplemente no vi dama f6. Es verdad que si la veo igual la hago, ¿no? Pero es verdad que uno siempre tiene como esa predisposición a querer cambiar piezas. Y yo aquí veo una donpepización. Digo, bueno, caballito, me come, le como, torres, dama, aquí no me va a ganar. Naka, por supuesto, me lo complica. Me juega caballo de dos. Un error, según las máquinas que permite. C4, yo cegado por las mieles de la donpepización que tantas alegrías me han dado. Y quiero que me critiquéis. Quiero que me deis cera. Quiero que me azotéis en este vídeo. Insultadme. Cambié damas en a dos. Llegando a una posición equilibrada una vez más. Vuelvo a meter caballo en buraco. Defendiendo el peón de c5. H5. Creando una red de mate que luego va a ser clave. Y aquí hago rey c8 tratando de salir un poco. F3. Y aquí colapso. Aquí colapso, ¿vale? Es una jugada que evidentemente con 10 segundos en el reloj no hago. Pero ya me está molestando un poco. Me están comiendo, me están comiendo torre por d3. Y empieza uno a ver fantasmas. La mejor jugada era torre a b5 y no pasaba nada. Pero aquí con dos segundos en el reloj y presionado muchísimo con Naka. Que probablemente le quedaría más de un minuto. Porque ya sabéis que es un rayo. Juego caballo e5. Una jugada que es lamentable. Porque me come y me come en c5. Y simplemente hemos perdido un peón. Caballo d3. Torre f5. Ya la posición es muy difícil. Rey h7. Rey h2. Caballo c1 atacando a la torre. Porque tenía un segundo en el reloj. Vuelvemos. Perdido un tiempo. Y torre c8. Fijaos que aquí la amenaza es simple. Torre f8. Y torre h8 mate. Juego g6. Y me dejo mate en una con torre f7. Como siempre un lujazo poder jugar contra este tipo de bichos. Ha sido una partida bastante decente. ¿Verdad? Hemos aguantado ahí hasta la jugada. ¿Qué jugada hemos aguantado? Hasta la jugada 40. Y el error grave ha sido en la jugada 47. Así que bueno. Contento por la performance contra Naka. Me sabe un poco mal. Se me queda aquí esa sensación de que podíamos haber visto ese dama en g6. Y quién sabe. Tal vez haber dado la sorpresa. Bueno chicos. Si os ha gustado el vídeo. Os animo a que os suscribáis al canal. Ya sabéis. Seguimos subiendo contenido. Y como siempre infinitamente agradecido con todos ustedes. Por el apoyo que le estáis dando al canal. Seguimos divirtiéndonos con el ajedrez. Os mando un fuerte abrazo donde quiera que estéis. No al brócoli. Y vayan por la sombra. Chao, chao. Diablillos.